Nos encontramos en el Consulado General de El Salvador en San Bernardino, en donde este día hemos dicho misión cumplida y estamos haciendo historia. Con la apertura de este consulado marca un antes y un después que vendrá a beneficiar a más de 70 mil salvadoreños en donde podrán venir y acercarse a este subconsulado que cuenta con todos los servicios que hemos pensado para ustedes. Además de una sala lúdica para los niños bajo la visión del despacho de la primera dama. Todo esto con el objetivo de poder acercar más y más los servicios.